La Voz del Maule Bueno, ya retomamos y seguimos hablando de tantos temas de contingencia en nuestra región, en nuestra capital, acá en Talca, de distintas situaciones, pero primero le vamos a dar la bienvenida a la Seremi de Salud que nos acompaña esta mañana para poder saludarla junto a la Seremi de Salud. ¿Cómo estás, Seremi? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, siempre importante, no sé, todos los temas de salud, hay muchos temas, así que feliz de estar acá. Por supuesto, Seremi, y bueno, vamos a partir rápidamente con esta fiscalización, la clausura temporal de un supermercado acá en Talca, debido a que había productos vencidos y también roedores. Preocupación por la ciudadanía, la importancia y el hecho de fiscalizar estos lugares. Claro, sí, hacer siempre un llamado a las personas a denunciar, nosotros tenemos un programa de fiscalización en toda la región, no es primera vez que nos toca cerrar o clausurar o hacer provisión de funcionamiento a un local de este tipo, claro, es muy importante que los lugares cuenten con sus autorizaciones, las autorizaciones para este tipo de locales tienen distintos niveles, ellos tenían autorizaciones para expendio de alimentos, pero no para elaboración y eso también fue un problema, tenían elaboración de pan ahí. Así que son varios los puntos y el llamado principal a la ciudadanía es a informarse, a darse, verificar las condiciones de los lugares, condiciones sanitarias, fijarse en las etiquetas, también tenemos el tema de la alimentación, fijarse en las etiquetas, estoy pensando en el vencimiento, y en la refrigeración de estos productos, entonces normalmente es muy importante lo que las personas nos denuncian y gracias a eso nosotros podemos tener mayor cobertura para ampliar por sobre nuestras fiscalizaciones regulares. Eso, es muy importante, la gente se atreva a denunciar Ceremi cuando vamos a comprar a todos estos lugares, no tan solo a los supermercados, sino que donde están, y vamos a buscar los productos, de fijarnos en eso que hizo usted, en las fechas de vencimiento, en el estado en que se encuentran, por ejemplo, las carnes, que es principalmente, el pollo que ha sido como bien cuestionado todo esto, a informar. ¿Cuál es el canal, cómo la gente tiene que proceder a estas denuncias? Bueno, las denuncias se pueden hacer directamente en nuestras oficinas, tenemos oficinas en Talca, en todas las provincias y en algunas comunas, como Molina, Parral, Constitución, Chanco también. Sin embargo, hay una manera fácil y directa, que es a través de la OIRS del Ministerio de Salud, y te derivan, las denuncias pueden ser anónimas, todas esas denuncias, nosotros, nuestra oficina de OIRS, que es de información y reclamo, se centralizan, y ellos derivan a donde correspondan. Esa es una muy buena manera, y también siempre recordar algo que yo recomiendo para todo uso, en salud tenemos el Fono Salud Responde, que es el 600-360-7777, ese es un teléfono que funciona a las 24 horas, y que podemos hacer consultas de todo tipo, desde consulta de mi salud personal, algún síntoma, a donde puedo, tengo un reclamo, tengo dudas, algún trámite que podamos hacer con la Ceremi de Salud, todo está ahí, así que recomiendo ese teléfono. Bueno, entonces los canales están Ceremi para poder entregar la información, y otro antecedente, bueno, esto es más que nada por parte de la ciudadanía, a través de redes sociales, cuando se da a conocer la clausura de este supermercado, comienzan una serie de comentarios donde decían que este supermercado clausurado, estaba haciendo ventas clandestinas, el hecho de que estaba ahí vendiendo a menos costo algunos productos. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros procedimos, ¿no es cierto?, a partir de la fiscalización, hacer la provisión de funcionamiento, y nosotros después vamos a verificar que esto se cumpla, así que el local sí está clausurado. Ahora, lo que entendemos, sabemos, ellos tienen una bodega que sí cumplía con los parámetros que aparentemente trasladaron productos que estaban en buen estado. Los productos en mal estado fueron decomisados por nosotros o descartados con un producto, ¿no es cierto?, con un azul de metileno, en el lugar se fue a la basura. Así que, tranquilidad en cuanto a eso, no debieran estar circulando productos en mal estado, sin embargo, siempre, porque es difícil estar en todo y revisar todo y cada una de las cajas, aunque se hace un chequeo, y justamente son esas las condiciones, en fin. Siempre, siempre, fijarse. Hay siempre una responsabilidad del consumidor de verificar cuál es la fecha de vencimiento, qué tipo de producto es, y a veces los envases, están en buenas condiciones el envase, eso, hacer un llamado a la ciudadanía, tenemos que cuidarnos entre todos, ¿sí? Sí, el orden también, la limpieza en los lugares también, eso es primordial, y también atreverse a denunciar, como lo que estábamos hablando ahora a Ceremi. Bueno, queremos hacer esta pregunta porque usted sabe que las redes sociales da para mucho, pero también es importante comprobar lo que estamos acusando, o sea, ustedes se han dedicado a esta fiscalización, se ha clausurado, por lo tanto, también ustedes no es que hasta ahí no más llegan, ustedes mantienen ahí vigilado que esta clausura temporal lleve todo el tiempo hasta cuando ellos ya estén en norma. Claro, y lo que nosotros esperamos es que los dueños del lugar estén trabajando, y eso lo que, en ordenar todas las observaciones que se dejaron, que son varias, y en ello, en presentarnos todo su descargo, ¿no es cierto? Y que el local está en buenas condiciones para volver a funcionar. Eso es lo que esperamos que ocurra, ojalá a la brevedad, pero tienen que estar subsanadas todas las observaciones. ¿Y el tiempo de clausura? Es abierto hasta cuando cumplan. Ellos presentan, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las observaciones, nosotros vamos a verificar, y si todo está en regla, puede volver a funcionar. Ya, perfecto. Y ustedes siguen trabajando, siguen estas fiscalizaciones, también la importancia, el llamado a la gente a denunciar, que eso para ustedes es muy valioso. Es muy valioso porque nuestras capacidades fiscalizadoras son limitadas, no podemos estar en todos los lugares. Entonces, la ayuda de la comunidad en ese sentido es muy importante para nosotros. Bueno, y hablando de la alimentación, de estos productos que se compran en los supermercados y en otros locales, habla mucho de la alimentación, ya que vivimos el Día Mundial, se llevó esta conmemoración el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué podríamos decir también de la importancia que tiene? Bastantes actividades, los colegios realizaron también esta conmemoración, la ciudadanía completa también colaboró. Sí, es un día hermoso para nosotros, la alimentación es salud, es vida, así que es hermoso, además en la región del Maule, porque tenemos mucho que ofrecer en el Maule. Tenemos nosotros, las guías alimentarias, debería traer una copia, son hermosas, y no sé si hay gente que recuerda, yo lo recuerdo, antes era una pirámide. Claro, la pirámide. Y era bastante plana, digamos. Ahora las guías alimentarias es un folleto, un documento completo, que habla del consumo de alimentos frescos, ojalá del lugar, porque también hay una conciencia ambiental en esto. Y eso tenemos muchísimo en el Maule, del consumo de agua, muy importante, y de bajar, por supuesto, el consumo de los alimentos altos en, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro etiquetado nutricional, que es un orgullo para nuestro país, esa política pública, que nos guía sobre qué alimento, ojalá, bajar el consumo, o no consumir del todo, que son los alimentos altos en. Entonces, en este día de la alimentación, estuvimos en el colegio integrado, pero también en la región se hizo muchas actividades, en torno a informarnos sobre las buenas prácticas de alimentación. Y ahí la recomendación es consumir, ojalá, alimentos que se elaboran en casa, con productos de lo más cercano, lo más fresco, del lugar, de la temporada también, y bajar el consumo de alimentos procesados al máximo posible. Así que, y sabemos que es algo que nos cuesta, es difícil para las personas tomarse el tiempo de elaborar productos, los platos, ¿no es cierto?, de comida antiguos que hacían nuestros madres, padres, nuestras abuelas, han ido en retroceso, pero hay que reivindicarlos, porque es lo más sano. Claro que sí, y aparte que en la semana, todos vivimos este estrés, de comer rápido, de comer algo rápido, o muchas familias que llegan a las casas a cocinar, para que los niños alcancen a almorzar, luego volver a los trabajos, es un día a día muy rápido también, y yo siento que se ha ido aprendiendo, pero nos falta mucho más. No, nos falta, nos falta, es un esfuerzo mundial que se hace, por mejorar las condiciones de la alimentación de las personas, de la población, y como decía al principio, el Maule tenemos muchas ventajas, entonces aprovechemos nuestras ferias libres del barrio, el CREA, quien talca, ¿no es cierto?, las distintas ferias que hay, provinciales, son un patrimonio, fíjate, de alimentación, así que cuidemos, cuidemos esos espacios, que son muy valiosos. Y los huertos también, Ceremi, que hoy en día, todo el mundo tiene huertos, hasta en los departamentos, existen los huertos, que uno puede también disfrutar. Ideal, la frescura de los alimentos sacados de la mata, no tiene parangón, ¿no?, el gusto, el sabor es muy agradable. Bueno, y también acompañado de, lavar bien los alimentos también, porque de repente decimos, no, es que son de acá, no tienen ningún químico, pero también tenemos que tener ojo con eso. Y también eso, la higiene de los alimentos, el de la producción de alimentos también, y ahí acordarse de otra, de otra medida, que es muy básica, que yo la pongo así, tomar agua, muy importante, y la otra muy importante, lavado de manos. Lavado de manos, con agua y jabón, es una medida de salud pública, de la, muy, muy antigua, y muy buena, para muchas cosas, para enfermedades respiratorias, para enfermedades gastrointestinales, intestinales, eso, gracias, intestinales, muy importante, muy, y entonces siempre, no, no mezclar los alimentos crudos, con los alimentos, que ya están cocidos, en fin, ahí también, hacer una higiene, en la preparación, es importante. Y bueno, y también a preferir, mantener siempre, ahí esa comunicación, con nuestros SESFAM, con los consultorios, con las postas, porque es tan importante, también, la educación, en cuanto a la salud. Por supuesto, nosotros, como gobierno, hemos estado, incluso usando nuestra ministra, con mucha, no es cierto, dedicación, reforzar la atención primaria, a la salud, porque esa es la puerta, la entrada, de educación en salud, de ojalá, mantención, y prevención, para las enfermedades. Entonces, atención primaria de salud, es, es, es nuestra presencia, en el territorio, de salud, que está cerca, de las personas, y aprovechar, a esos profesionales, el trabajo que se hacen, además, en educación, en conjunto, muchas veces, porque están cerca, SESFAM, o postas, al lado, no es cierto, de la escuela, eso, esa educación, esa conversación, es muy valiosa también. Por supuesto, Seremi, y bueno, son temas que han ido todos de la mano, con esto de la cláusula de los supermercados, estamos hablando y repasando, la conmemoración, del 16 de octubre, del Día Mundial de la Alimentación, y bueno, también, esto, lo que vamos a hablar ahora, también habla de la prevención, de la alimentación, en lo que viene en estas fiestas, las fiestas de Halloween, si bien, tenemos disfraces, tenemos juguetes, pero también tenemos alimentación en Halloween. Así es, bueno, vamos a hacer, estamos preparando ahí, las actividades educativas, para Halloween, que es una fiesta, que llegó, pareciera para quedarse, a los niños y niñas, les gusta celebrar, está bien, estamos siempre contentos, pero hay algunas observaciones, que necesitamos hacer, primero, con respecto a los disfraces, son muy simpáticos, y entretenidos, pero, hay que tener una atención, de la supervisión, de los adultos, por la, a veces, que son productos inflamables, entonces, si vamos a comprar disfraces, ver la etiqueta, verificar, que son aptos, para el uso de niños y niñas, de los disfraces, de todo lo que usamos, para a veces, para la cara, pintura, que sean, no es cierto, que tengan su etiquetado, donde diga, o, las precauciones, que hay que tomar al respecto, y, y, bueno, el fuego, aquí es enemigo, de esta fiesta, entonces, evitar, ante todo, acercarse al fuego, porque, a veces, hay, cosas, digamos, producto inflamable, lo mismo, con los juguetes, el etiquetado, los juguetes, muy importante, y, en tercer lugar, y no menos importante, la alimentación, sabemos, que, la alimentación, en esa, está alrededor, de los dulces, el exceso de azúcar, es dañino, para los niños, y niñas, así que, atención con eso, ponerse creativo, también, hay manera, muy bonita, entretenida, de hacer, no es cierto, platos, con frutas, con verduras, que pueden ser, motivados, por Halloween, así que, hacemos un llamado, a ser creativo, y, a veces, también, a guardar, el exceso de dulce, o a fraccionar, el consumo, de los dulces, porque, el exceso, tiene problemas, desde las caries, no es cierto, al consumo, y, también, las posibilidades, de enfermedades gastrointestinales, así que, hacer un llamado, al cuidado, también, en ese sentido. Seremi, bueno, importante, también, comentar, que, se van a intensificar, las fiscalizaciones, en cuanto, a lo que son, los lugares, donde se vende, todo este tipo, de productos. Así es, vamos, a los locales, donde venden, todos los productos, que son, que giran, en torno a Halloween, van a ser fiscalizados, y, pero, como siempre, el llamado, a la población, también, es que nos haga notar, nos denuncie, nos llame, como los canales, que utilice los canales, de información, de la OIRS, de la Seremi, para denunciar, en caso, de que vean, que algo no está funcionando, como, como hemos hablado, son fiestas, que uno espera, que sean, de recreación, ojalá, de actividad física, de risa, de, y no, y no, de, de accidentes, así que, tener siempre un ojo, en lo más pequeño, los accidentes, domésticos, caseros, de estas fiestas, son de cuidado, así que, hacer un llamado, para, para cubrir, ojalá, y siempre, el llamado a la comunidad, no solo a los padres, o madres, de niños y niñas, sino que a la comunidad, toda, al barrio, a las calles, a las casas, ojo ahí, para que sea, realmente, una fiesta. Si, usted dijo, algo muy importante, que es, ponerse creativo, porque si bien, es cierto, las comunidades, se organizan, las juntas de vecinos, para que los niños, tengan esta fiesta, porque si bien, es cierto, no es una fiesta propia de Chile, pero en realidad, llegó para quedarse, como casi un 18, es tan importante, Halloween, porque la gente se prepara, se prepara con las casas, adornando, los niños también, esto en torno, a toda la familia, y la educación, parte también, por nosotros, como padres, de decirle a nuestros hijos, que no pueden consumir, tanto dulce, los niños, también salen a pedir dulce, se enojan con la gente, cuando no les tiene dulce, la gente se esconde a veces, pero la verdad, es importante, ponerse creativos, para buscar, otra forma, de poder ir integrando, en esta fiesta, y que no sea de preocupación, en el exceso, de lo que es el azúcar. Claro, que sea una fiesta real, y no una fiesta de consumo, sino que una fiesta, de comunidad, de barrio, que nos hace bien, es sano, así que, mantengamos ese espíritu, y ojalá, con alguna cota, de imaginación, que también es bueno, es sano, no es cierto, las fiestas, nos hacen bien, pero sí que, vamos por eso. Vamos por esa parte. Es Jeremí, y por último, preguntarle referente, a lo que son estas fiscalizaciones, y qué pasa con el comercio ambulante, también, que es preocupante, porque también lo vemos, sabemos que la situación económica, no es la mejor, y uno opta a veces, por lo más barato, o lo más rápido, pero también, ahí hay parte de fiscalización, del comercio. Bueno, ahí, claro, eso no nos corresponde a nosotros, porque el comercio no autorizado, depende, no es cierto, de, de servicio de impuesto interno, claro, las policías, hacemos fiscalizaciones conjuntas, si las hacemos, pero ahí, de nuevo, ahí son las personas, las llamadas, a hacer el consumo, la compra, en lugares establecidos, porque son estos lugares establecidos, los que tienen normas, que se educan, nosotros, nuestra fiscalización, no es solamente punitiva, siempre hay una labor, de educación, de decir, mire, revisita el documento, qué sé yo, revisar si se han actualizado, con respecto a algunas normas, de calidad, en fin, es un trabajo conjunto, que hacemos, con los establecimientos, que tienen, su autorización sanitaria. Llegan muchas solicitudes, Eremi, así como de este tipo, de denuncias, así como para, a lo que es la Eremi de Salud. Bastante, sí, constantemente, nosotros, la oficina, entonces, de oírse, es una oficina, que es bastante robusta, porque, porque a nosotros, es muy importante, y eso es una petición, que nos hizo el presidente Boric, desde que llegamos, es escuchar a las personas, entonces, para nosotros, es gravitante, lo que pasa en la OIRS, lo que llega a la OIRS, y, siempre damos cumplimiento, a una respuesta, o una fiscalización, o una derivación, también, de, a otro organismo, al organismo competente, es una manera, ¿no es cierto?, de gestionar, todo lo que es, la administración pública, para que las personas, sientan, se sientan escuchadas, y, y esa es nuestra labor, que hacemos, con, con, con mucha dedicación, e interés, porque, es lo que a las personas, les importa. Exactamente, Seremi, yo le queremos agradecer, en realidad, por, por habernos acompañado, por entregarnos, parte de todo el trabajo, que realizan ustedes, hablamos tres temas, muy importantes, que van muy de la mano, pero nos gustaría, que usted también, entregar ese mensaje, como autoridad, en el sentido, de, de, de la prevención, en cuanto a la salud. Sí, bueno, agradezco este espacio, la televisión, al diario El Centro, las gracias por este espacio, porque ustedes nos ayudan, a comunicar, y, y salud, es, un tema, que es, yo digo, me gusta la palabra, comunitario, colaborativo, que, donde, participamos activamente, en nuestra salud, y la, y la salud, depende, hay grados de responsabilidad, en las personas, pero también depende, de lo que pasa, en un hogar, en un barrio, en una escuela, en el trabajo, entonces, todos tenemos, que estar pendientes, y viendo, como ayudo yo, a la salud, y la salud, es física y mental, entonces, nosotros hablamos, del concepto, de, ciudades, barrios, entornos saludables, entonces, como hacer, nuestro entorno saludable, como hacer, que la fiesta de Halloween, sea, con un concepto, un mensaje saludable, entonces, fraccionando, la cantidad de dulces, no sé, pero siempre, hay elementos, para que, en positivo, trabajemos, por nuestra salud, para evitar, la enfermedad, a veces, sabemos más, de enfermedad, que de salud, y nosotros, tenemos que trabajar, en la promoción, de la salud, y la promoción, de la salud, es que, mi decisión, sea la saludable, mi decisión, más fácil, sea la saludable, por ejemplo, tomar agua, versus, a bebidas, digamos, que son edulcoradas, que tienen una serie de elementos, que el agua, sea accesible, es muy importante, para nosotros, entonces, ahí, todos tenemos que cooperar, en comunidad, se crece, se avanza, nos hace bien, a todos y todas. Exactamente, muchas gracias, Ceremie. El Centro del...